Hola, bienvenidos a El Gran Hermano, el canal donde te enteras todo sobre lo que ocurre en el reality más famoso del mundo. En esta edición vamos a hablar sobre 5 temas que ocurrieron recientemente en la casa. Hay dos posibles embarazos. Coti sería una y la otra sería Daniela. Veremos qué es lo que dicen las noticias al respecto. También vamos a hablar sobre Julieta que se sintió intimidada estos días por parte de Agustín, que la mira mucho, y también por parte de la producción. ¿Realmente le sacaron una foto? Finalmente vamos a develar el misterio de cuánto cobran los participantes por semana que están en la casa más famosa del mundo. Habían dicho 180 mil pesos. ¿Esto es real o es mentira? Thomas Holder contó toda la verdad. Ahora sí, arrancamos con este programa. Que hay parejas en la casa ya se sabe hace mucho tiempo. Una pareja se rompió por fuerza mayor ya que Juliana abandonó la casa. ¡Ay, boludo! ¡Qué emoción! Pero allí quedaron el conejo con Coti y también quedó la pareja de Tiago y Daniela, la pareja más reciente. Al respecto estuvieron sucediendo cosas estos días. Más allá de que sabemos que los participantes están teniendo relaciones sexuales adentro de la casa, se pudo observar diferentes charlas en las que hablarían de supuestos embarazos. Primero Coti hablando con Conejo, Cone le preguntó si no estará embarazada. Ella le dijo no, por favor no digas eso, pero luego admitió que cuando fue al baño vio algo raro como si fuera un sangrado de implantación. Todo esto viene porque Coti se venía sintiendo mal y el conejo se preocupó y terminó en esa charla. Por otra parte, Daniela, novia de Tiago o novia de Tiago, veremos si al final termina siendo un noviazgo o no, está con dudas con respecto a si está embarazada o no. En una charla con Romina, se la ve a Romina muy enojada en su papel de mamá de la casa, en la que le dice a Daniela que pida una pastilla del día después ante las dudas que ésta le manifestó sobre un posible embarazo. Pero Daniela le dijo que no, que no se la habían dado a la pastilla del día después, pero que tampoco la había pedido. Ahora te terminás saliendo embarazada acá. Vamos a ver ahora cómo continúa la casa y si hay posibilidades de embarazo o no. Cabe destacar que en una edición internacional se dio un embarazo en la casa de Gran Hermano y una persona dio a luz. Vamos al segundo tema que vamos a hablar hoy, que es Julieta. Agustín está muy enamorado de Julieta, la afrodoneta parece que se pinchó un poquito la rueda luego de comentarios que tuvo Agustín al respecto, sobre todo de las mujeres que en una carpeta de Drive tenía fotos de las mujeres que le habían enviado a él y ahí fue como que la afrodoneta se pinchó un poquito y muchos se bajaron en la próxima parada. Pero Agustín está muy enamorado de Julieta. Algunos comentarios son bastante atrevidos y Julieta dice que la está mirando todo el tiempo. Se siente medio acosada. Alfa la bromea y le dice que le dé un beso. Veremos cómo continúa esto, si finalmente Julieta le para el carro o no, pero Agustín se está ilusionando e incluso dice que Julieta lo está mirando de otra manera. Por otro lado, Julieta también se sintió acosada por un productor. Dijo que se estaba cambiando y que un productor le sacó una foto. Ella comentó a varios que se había sentido intimidada y que le pudo ver la cara detrás de los espejos. Alfa reaccionó y le dijo que eso está muy mal y la verdad que en esta Alfa tuvo razón. Así que veremos la productora de Telefe qué medidas toma al respecto con esto que sufrió Julieta. En la habitación escucho un ruido y tipo veo, miro y había tipo un celular pegado así al vidrio y le veo una cara. Y como lo miro y tipo nos estábamos mirando a los ojos, o sea, contacto visual y me hace. Me tiré un beso, te lo juro por Dios primo, me tiré un beso así y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Le vi la cara con el celular y como lo miré a los ojos tipo le quedaba otro también. No está bueno que aparezca tu celular en el vidrio, no está bueno. Finalmente se reveló cuánto ganan los participantes de Gran Hermano. Se decía en las redes sociales 180 mil pesos, 190 mil pesos, algunos decían por mes, otros por semana. Cuando decían por semana hubo varios que nos quisimos inscribir a ingresar al reality más famoso del mundo. Pero finalmente Tomás Holder dijo la verdad a Mariano de la canal que le preguntó sobre esto, ya que hay mucha gente interesada en entrar después de este sueldo. Lo que comentó Holder fue que en realidad no le pagan ni 180 por semana, ni 180 por mes, sino lo que les pagan es 25 mil pesos por semana, lo que haría 100 mil pesos al mes. Estaban todos especulando, decían que ganaban, uno que no, 190 mil pesos por mes, otro que no, lo que ganaban, no, ganan 190 mil pesos por semana. No, 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 ganan 70 mil pesos, viste que la gente quiere saber. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto le pagan por estar en el video? 20, 19 por semana. 25 mil pesos semanales. Así que ese es el sueldo que tienen los participantes por estar en la casa más famosa del mundo. ¿Crees que Tomás Holder puede volver a ingresar a la casa en un posible repechaje? ¿Te interesaría esto o no? Ya vamos a estar haciendo un video también hablando sobre los repechajes y vamos a hacer una encuesta en nuestro canal para ver quiénes serían los participantes que ya estuvieron eliminados que podrían reingresar a la casa más famosa del mundo. Este fue el resumen diario de hoy, espero que te haya gustado y te suscribas al canal, le pongas un like y nos vemos mañana con otro resumen.